¡Suscríbete! 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 Entonces estábamos diciendo que hoy ustedes vienen a hablarnos de lo que se conmemora este día, que es el Día de la Internet Segura, ¿verdad? Y fíjense que es un tema, digamos, nuevo, porque, bueno, en épocas recientes se ha visto todos los peligros que puede haber, sobre todo para ustedes como adolescentes en la Internet, ¿verdad? Que así como nos auxilia en las cuestiones académicas, en las cuestiones de entretenimiento y así como es un medio de comunicación que tiene mucho flujo de información y nosotros podemos utilizar eso a nuestro favor, también hay personas que lo pueden utilizar en nuestra contra. Entonces hay que protegernos, ¿no? Y la única herramienta, bueno, es que nosotros tengamos el conocimiento de cómo hacer esto, cómo protegernos, ¿verdad? Entonces los chicos prepararon una conversación para que puedan identificar más o menos cuáles son estas herramientas que podemos utilizar para protección, ¿ok? Entonces, ¿quién va a iniciar? Sí. Oigan, ustedes antes de ver el tema, ¿sabían que hoy era el Día Internacional de la Internet Segura? No, yo no sabía, ¿y tú, Mabel? No, la verdad no. Bueno, yo tenía una idea que se feste... bueno, lo hicieron en el 2003. Yo lo único que sabía es que lo promociona la Comisión Europea. Pues sí, pero también, este... desde, ¿cómo dicen? Desde el 2003 cuenta con el apoyo de más de 70 países. Y pues entonces es... por eso es internacional, ¿no? O sea, ¿nos van a enseñar cosas de lo que tenemos que hacer en el Internet? Pues más bien nosotros, nuestra generación, que ya somos nativos de la tecnología, ya tenemos consciente, ya sabemos cómo utilizar las... pues sí, ¿no? Las redes de comunicación, lo que pasa es que nosotros no somos totalmente conscientes a veces, ¿no? Porque somos jóvenes y estamos como tan intrigados en... en la Internet, en juegos o en nuestra vida social, ¿no? Pero no nos damos cuenta del exterior, o sea, de los peligros que corremos y que también se encuentran dentro del Internet, ¿no? Que ya es una red de comunicación que se utiliza muy cotidianamente. Entonces, ¿qué opinan? Bueno, pues en mi opinión creo que tienes muchísima razón. Es muy importante que... que tengamos precauciones porque siempre va a haber un peligro. Y pues principalmente tener cuidado de qué fotos subimos y cómo las subimos, porque también existen otras herramientas para... pues para que nada más las podamos ver nosotros o nada más nuestros amigos. Bueno, pero también podemos... aparte de que podamos subir eso, este... también nos puede favorecer el Internet, ¿no? Ah, pues sí, claro. O sea, por eso es red de comunicación para comunicarse. Es una herramienta muy útil. Pero pues como todo corre su riesgo, ¿no? Y por eso, este... en este día se hacen unos eventos internacionalmente exactamente para concientizar a la población de un uso responsable y correcto de... de la tecnología, ¿no? Que pues es maravillosa, pero... pues a veces no... no lo comprendemos de esa manera y... Y hacemos cosas que nos perjudican principalmente a nosotros mismos, ¿no? Y pues también a los demás, como esto que se da emocionalmente de ciberbullying o acoso, violencia. O sea, es un tema que lleva... que lleva muchos factores, ¿no? Pues sí, como había comentado hace un momento mi compañera, no... también hay que saber subir lo... lo que subes, las fotos, todo... Tu información, tu ubicación, no debes de subir todo sobre ti porque también corre su riesgo. Pero también no todo es malo porque... también, por ejemplo, en las redes sociales... Hay, este... candados y... así varias cosas para prevenir y que no todo el mundo lo vea, ¿no? Bueno, por una parte tienes razón, Ingrid. ¿Tú, Mabel, no sabes nada de eso? Este... pues sí. Hasta donde yo he entendido, en la red social, por ejemplo, Facebook, puedes poner candados para... Solo compartir tus cosas con tus amigos o con los contactos que tengas agregados. Entonces, para que vean tus fotos o cosas así. Pues sí, porque sobre todo, más que nada, es cuidar nuestra integridad social, ¿no? Este... cuidar lo que tenemos... bueno, nuestra perspectiva personal. Porque también esto cuenta de... de ser conscientes y de valorarnos a nosotros mismos. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues yo opino que, aparte de que es... es muy... es bueno el internet, tiene también sus cosas malas. Como un caso que... que yo oí por ahí, que una niña estuvo subiendo fotos de... bueno, este... no indebidas y... pues todos le empezaron a hacer burla en su escuela. No, más bien indebidas, ¿no? Ajá. Ok. ¿Como qué fotos indebidas? Este... O sea, ¿qué es una foto indebida? Bueno, cuando se sube... sube su foto totalmente desnuda. Por ejemplo. Eso, además, es ilegal. Exactamente. Ok. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es riesgoso? Pues sí, porque... o sea, eso es como... no sé, es malo para ti, porque aparte de que... o sea, se las envías a tus amigos, ¿no? Que se hacen llamar según tus amigos, pero luego ellos las comparten con otras personas y pues eso te hace mal a ti. Pero pues no tenemos la necesidad de compartir esas fotos, ¿no? Y además, como dicen, principalmente es uno de uno mismo, uno mismo hasta se siente mal, ¿no? Y pues lamentablemente tenemos una sociedad tan descontrolada que... pues que ahora ya se ve como... pues sí, ¿no? Como si fuera muy malo. Pero como dice la señorita, pues es una... ya se hace una ley, ¿no? Pero fíjense, yo le preguntaba a su compañero esta situación de lo indebido, porque yo vi hace poco un comercial en el que decía, por ejemplo, las fotos, obviamente, tenemos en cuenta que las fotos desnudas o desnudos están mal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones y nos tomamos fotos en traje de baño? Ahora, ¿esas fotos las debemos de subir o no? ¿Son riesgosas o no? ¿Qué pasa si hacemos una pijamada y le tomamos fotos a otras personas en pijama y esas fotos las subimos? ¿Esas fotos son indebidas o no? Porque a lo mejor para ustedes consideran que eso no es riesgoso. Pero como nos decían de este lado, no sabemos si alguien, aún con candados, porque supongamos que ustedes decían, solamente tenemos a nuestros amigos entre nuestros contactos, pero ahora una foto ya es muy fácil descargarla, ¿no? Incluso con nuestros teléfonos, aún con todos los candados que tengan en el teléfono le dan capturar pantalla y esa imagen se queda guardada en el teléfono de otra persona y esa imagen él la puede compartir y no sabemos si la va a compartir con alguien que es su amigo y que sabe que es su amigo o la va a compartir para burlarse, por ejemplo, ahora para hacer estas famosas memes, ¿no? Y esa imagen se va a reproducir, aunque nosotros no hayamos dado la autorización. Entonces, por eso les decía, hay que reflexionar hasta qué punto una imagen es indebida o no, porque estamos pensando en imágenes, como decía acá nuestro compañero, pues que las reconocemos completamente indebidas. Pero ya les decía yo, por ejemplo, las fotos en traje de baño, también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con qué tanto estamos mostrando esa imagen del cuerpo de nosotros y además de otras personas, porque qué tal si ahí estaban otras amigas y que ellas sí tienen cuidado con estas imágenes, pero nos tomaron una foto en grupo y son dos o tres o muchas, ¿no? Entonces, también hay que ver en las situaciones cotidianas qué tanto nosotros decimos dónde estamos. Igual lo mismo decían de estas maneras en que nos localizan, ¿no? ¿Cómo ponerle en dónde estamos? A lo mejor no le ponemos exactamente estoy en tal parte, pero a lo mejor en la foto detrás sale el centro comercial o salen datos de nuestra casa. Sale el número de nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Nos la tomamos en la parte de afuera y en la parte de atrás está el número de la casa. A lo mejor es un parque que todo mundo conoce y si nosotros cada sábado subimos una foto de ese parque, pues se nota que cada sábado vamos ahí, ¿verdad? Entonces, no solamente de manera directa podemos dar esos datos, también de manera indirecta eso se puede ir, digamos, metiendo por ahí en la información. Y tampoco no nada más son imágenes, sino también me comentaban que hubo un caso en el que una persona descargó alguna canción o alguna imagen de alguna página en donde esa canción, supongamos, tenía un virus. Entonces, ese virus ya se queda permanente en tu dispositivo y no nada más es que afecte a tu dispositivo, sino también tu situación económica, ¿no? Porque tiene un costo, siempre tendrá un costo. Ok, pues simplemente el teléfono ya no sirve, ¿no? Si es un teléfono, bueno, aunque no sea, pero si es un teléfono muy caro, pues imagínense, ya es inservible, ¿no? Ahora, ese virus también se puede robar nuestra información, ¿no? Ese tipo de virus, sobre todo los que se denominan spyware, esos se roban nuestras fotos, nuestra información. Y también, por ejemplo, las aplicaciones que descargamos. Ustedes han escuchado, pasó mucho en las noticias, que había un juego que descargábamos en el celular y que ese juego, cuando nosotros le dábamos a aceptar en las, digamos, en las normas, que nosotros le permitíamos, ahí decía que podía utilizar nuestra información. O sea, le dábamos acceso a toda la información que estaba en nuestro dispositivo. Entonces, imagínense, nosotros mismos descargamos y le damos a aceptar a esas condiciones, ¿no? Y ese juego se estaba robando toda la información y nosotros le habíamos dado autorización. Entonces, también hay que tener cuidado con las cosas que le ponemos a nuestro teléfono, ¿verdad? Aunque parezcan inocentes, aunque sea un editor de fotografía o un juego, hay que verificar y leer las condiciones de uso y a qué le estamos dando autorización para que revise en nuestro celular o en nuestro dispositivo. Sí. Sí, como dicen, también, pues, no todo es, este, de, del ciberbullying o acoso o violencia. También, como dicen, hay unas, este, aplicaciones que, que, pues, son páginas que… Bueno, primero algunas que no son aptas para, para, bueno, adolescentes, ¿no? Pero también que nos pueden dañar los dispositivos y así. Sí, son muchos temas que abarcan la tecnología y la tecnología es, pues, no es tan hermosa, es algo maravilloso y qué feo que a veces lo utilicemos para cosas que dañan a los demás o que nos dañamos nosotros mismos, ¿no? Sí. Fíjense que también hay que pensar, ya lo habían mencionado, pero hacer un poco hincapié en esta situación de las redes sociales, ¿no? También hay aplicaciones que vienen dentro de las redes sociales. Y como decíamos, hay páginas o hay contenido que no es apto para adolescentes y que, sin embargo, en las redes sociales no tiene una restricción. O sea, no hay manera de que la aplicación sepa que nosotros somos mayores de edad, por ejemplo. Y entonces cualquiera puede descargar eso, aunque no sea un contenido apropiado, aunque no sea para la edad apropiada, ¿no? Entonces hay que también nosotros ser responsables y ¿cuál creen que es la clave, por ejemplo, en su caso? Porque si nosotros fuéramos adultos, diríamos, bueno, la clave es que sus papás los vigilen, ¿verdad? Pero yo creo, a ver, ustedes siendo sinceros, ¿les gusta que su papá o su mamá agarre su laptop, su tablet, su celular y diga, voy a buscar, voy a revisar qué es lo que has estado viendo? Bueno, pues no nos gusta, pero es por nuestra precaución, ¿no? Porque lo hacen para que estemos al tanto de lo que nos pasa y todo eso. O sea, ellos nos protegen y nosotros lo pensamos de otra manera, de que, pues, por ejemplo, andan de metiches, eso. Pero no, o sea, nos cuidan y todo. Sí, así que no debemos de pensar eso, ¿verdad? De que andan de metiches, muy bien. Pues sí, pero también eso viene de la convivencia familiar, ¿no? La confianza que se tiene entre la familia. Sí, eso es muy importante, la confianza. Ajá, o sea, en vez de que sintamos que es como un hostigamiento, o sea, no puede ser como algo bonito, algo familiar, ¿no? Que se pueden comunicar entre los amigos, pero también con los familiares y con nuestros padres, o bueno, sí, nuestros hermanos, que puedan también, este, a ver, mira esta foto y así ya entre todos la ven. Y pues no se sienten hostigados, al revés, sienten como que, pues sí, ¿no? Compartir un momento. Y pedir permiso. Fíjense que a veces se nos hace fácil como subir las fotos de la familia, ¿no? La reunión familiar, ahora, por ejemplo, que acaban de pasar las épocas navideñas, ¿no? Pues tomamos fotos y la gente posa y todo, pero no pedimos, oigan, la voy a subir al Facebook, ¿no? Y entonces de pronto los otros así, ay, ¿por qué la subiste? Me veo gorda y ese vestido no me quedaba y así, ¿no? Y entonces a lo mejor para nosotros es, este, ay, bueno, pues ya la subí, ¿no? No pasó nada. Pero sí hay que tener como esta autorización de los demás para subir las fotos porque estamos, pues sí, dando como esta libertad a los demás de que vean por quién está constituida nuestra familia, ¿no? A lo mejor ni siquiera sabían que aquel era mi primo y pues ya lo vieron en la foto. Entonces hay que tener cuidado también con pedir permiso a los demás porque finalmente es una información personal, ¿no? Que ellos vean dónde estaban, que los demás vean dónde estaban ellos. Pues claro, también, este, se ha manejado, pues de que no importa mucho la imagen personal y todo eso, ¿no? Pero pues ya, como dicen, estamos en el siglo XXI y pues a veces a todos los adolescentes y así nos importa a veces nuestra imagen, ¿no? Y es algo como cotidiano y pues a la vez no tiene nada de malo, ¿no? Pero pues también dar la valoración, ¿no? De qué es lo más importante. O sea, puede ser lo mental, obviamente, pues sí es lo más importante, pero también puede haber un poco de la imagen que los demás tienen de nosotros. Ay, exacto, sí. Cambia, ¿no? La perspectiva que otras personas saben de nosotros. Fíjense, por ejemplo, no sé si les ha pasado alguna vez que toman una foto y detrás alguien está haciendo algo gracioso, ¿no? Y luego ya lo utilizan, además, ya les decía, como memes, ¿no? Y entonces ustedes dicen, bueno, a lo mejor fue algo inocente. Tomaron la fotografía, detrás había otra persona y se burlan de ella, pero no sabemos hasta qué punto eso le va a afectar a la otra persona. Entonces, como decía nuestra compañera, sí valora qué tanto va a afectar, ¿no? La imagen y la situación psicológica de aquel al que vamos a subir la imagen, ¿no? Entonces, eso es parte también de nosotros, de hacer conciencia de qué es más importante. O que los demás se rean un rato o la valoración de la persona como individuo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también en ese sentido, de qué es lo que subimos sobre los demás, no solamente sobre nosotros. ¿Bien? Pues sí, pero como dices, algo malo le puede pasar a la gente. Por ejemplo, puede llegar hasta el punto del suicidio. Que depende de las personas que digan, ah, esto va a pasar por un ratito nada más, pero puede quedar marcado para toda su vida. Claro. Sí, ya le ponen ahí una marca, ¿no? Sí, porque hay gente que no mide sus palabras y pueden causarle un daño psicológico a la persona porque no saben a qué punto le puede afectar, como dice mi compañero, hasta el punto de suicidio o si no lo toma en serio. Sí, bueno, vamos a hablar, ya dijimos las fotografías, habían mencionado un poco sobre los datos, qué datos podemos dar, qué datos es seguro dar y qué datos no es seguro dar. Por ejemplo, yo he estado viendo frecuentemente, sobre todo en los adolescentes, que dan el número del WhatsApp por otras redes sociales, ¿no? Y es como esta idea de platiquen conmigo, ¿no? Estoy aburrido y me pueden mandar un mensaje, ¿no? Pero es seguro, aunque solamente entre nuestros contactos estén nuestros amigos, es seguro brindar nuestro número porque finalmente es nuestro número celular, ¿no? Entonces, ahí también entra la valoración, ¿no? ¿Qué tan seguro es que yo dé mi número celular? ¿Ustedes creen que no corro ningún riesgo si solamente tengo a mis amigos entre mis contactos? A ver, ¿de qué lado? Yo creo que sí corre cierto riesgo al darle tu número a las demás personas porque no sabes quién te puede mandar mensaje o hay gente que solo se dedica a ver los perfiles y a ver la gente y como nosotros somos jóvenes a veces no pensamos tan bien qué nos puede pasar después de eso. Ok, sí, eso es importante, ¿no? A lo mejor en ese momento no se imaginan lo que va a pasar después. Ya hasta que está sucediendo y ya no hay como marcha atrás, ¿no? Pues sí, o sea, no reflexionamos bien las consecuencias, ¿no? De que a veces hay personas más astutas que nosotros. Sí, de que hay adultos ahí que no todos tienen buenas intenciones. Exacto. Ok, bien. ¿Qué otra cosa puede suceder? ¿De qué otra manera podemos protegernos? Bueno, más que nada esto se basa en respeto, ¿no? Respeto a ti mismo y respeto a otras personas. Y pues también a veces, como usted comentaba, es muy difícil o muy peligroso subir nuestro celular a las redes sociales porque luego no nada más de que nos manden mensajes, sino te hackean ese número y te pueden mandar solicitudes de juegos, de canciones, de imágenes que tú no quieres y aparte te las cobran. Sí, fíjense. Eso es otra de las cosas, ¿no? Invaden como nuestro espacio personal. Ya te están ahí mandando un montón de cosas y tú dices, bueno, y esto yo no lo pedí, pero sin embargo diste ese número y entonces ya tienen como localizarte. Es verdad. Y fíjense, también no habíamos relacionado, pero si tienen tu número celular y eso lo publicas en una red social, pues tienen todos tus datos porque tienen tu nombre, pueden identificar dónde vives de acuerdo a las fotografías y tienen el número celular. Entonces, ya son como varias condiciones para que también nos pongamos en riesgo, incluso nuestra situación física, ¿no? Entonces, ya definimos que eso del número no es de ninguna manera seguro. Pero vamos a ver qué opinan también desde las escuelas secundarias técnicas. Vamos a escuchar a Ricardo que nos dice qué dicen en el chat. Así es, Salma, pues saludando a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal. Están conectadas las 58, las 69, las 107, 113, la 30, las 56 y las 68. Y bueno, todos los felicitan a nuestros alumnos. También saludos para nosotros. También están saludando al licenciado Manuel Salgado Cuevas. Y también nos dicen que hay que ser muy conscientes y tener un uso responsable de las redes, ya que nuestra información puede ser robada y ser utilizada en nuestra contra, dañándonos emocionalmente. Bueno, chicos, qué buen trabajo por sus aportaciones a la cultura informática y son muy valiosas. También es un agradecimiento especial a los docentes y personal que asesoró y guió a nuestros alumnos para esta actividad. Felicidades por toda la información que nos están aportando nuestros alumnos. Adelante, Alma. Así es. Y fíjense que acá de este lado, Ariadna utilizó hace rato una palabra que en otras épocas era algo así como muy complicado. Hackear, ¿no? Yo he visto que cada vez más en las redes sociales están utilizando esta palabra, que ya como que todo mundo sabe hackear, ¿no? Ya hay hasta aplicaciones que te dicen o que lo hacen, ¿no? Y entonces antes yo les he de decir en mis tiempos era como hackear, era como eso solamente lo sabían hacer las personas que habían estudiado eso o las personas que habían dedicado cinco o seis años a estudiar ese tipo de situaciones. Y ahora, pues ya es como muy fácil, ¿no? Bueno, yo nunca lo he hecho, no les podría decir que tan fácil es, pero es preocupante, ¿no? Porque quiere decir que ahora ya incluso un compañero de la escuela o alguno de ustedes puede tener esta herramienta. Entonces también hay que tener cuidado, fíjense, no solamente de lo que subimos, sino de lo que tenemos en nuestros dispositivos, ¿no? Porque a veces ustedes dicen, ay, bueno, voy a tomar esa fotografía, pero nadie nunca la va a ver, ¿no? Y hemos visto ya en las noticias que, por ejemplo, los famosos tienen fotografías o datos ahí personales en sus dispositivos y de pronto alguien se los roba, ¿no? Y los utiliza. Entonces no solamente tener cuidado de lo que subimos, sino también de lo que tenemos dentro de esos dispositivos, ¿no? Porque también corre un riesgo, aunque nosotros tengamos las precauciones de no compartirlo, pues alguien se lo puede robar. Entonces igual tener cuidado de qué es lo que hacemos con nuestros celulares, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a las conclusiones. ¿Qué aprendimos de este tema? Ah, y ya decía Nayana en el chat también cómo fue esta preparación con su maestra para preparar el tema. Bien, allá vamos a empezar con Ariadna, a ver que nos cuente y que nos dé su conclusión. Bueno, pues solamente les sugiero que tengan mucho cuidado en lo que hacen y dicen o suben para que no pase ninguna de estos riesgos, porque tampoco es malo que subamos fotos, pero hay que ver qué tipo de fotos somos las que estamos subiendo. Ok, Ingrid. Bueno, pues a mí en primera me gustó mucho este tema porque es algo muy interesante y pues es algo muy importante que todos estén enterados de saber, porque no es malo las redes sociales ni nada, también hay páginas para, te pueden ayudar a hacer tareas y todo, no es malo. Sí, tampoco hay que decir que todo es negativo, ¿verdad? También hay muchas aplicaciones que son educativas y hay mucho que aprender. Sí, pues claro, como dice mi compañera, tiene su lado bueno y tiene su lado malo, nada más hay que tener cuidado con qué información le damos a internet o qué información subimos, qué compartimos y cómo lo hacemos. Ok, ¿y de este lado? Sí, tienes que tener conciencia en esto porque es tu vida y no se la tienes que contar a alguien más, bueno, pero si quieres, pero muy poco, no quieras subir todas tus cosas íntimas o algo, ay, mi novio ya besa muy bien, ¿no? Algo así, ¿no? Pero haz conciencia y ve el lado positivo y el lado bueno de lo que es el internet. Ok, sí, Facebook no es nuestro diario personal, ¿verdad? Lo que escribamos se va a enterar todo el mundo. Pues sí, también pues ocupemos nuestro tiempo en otras cosas más interesantes y que, pues sí, ¿no? Que nos importan más y que nos pueden llevar a aprender, ¿no? Sobre todo, es fabuloso aprender de este mundo y la internet también es algo, es algo maravilloso, ¿no? Donde podemos comunicar, pero también informarnos de muchas cosas, pero pues hacerlo de una forma correcta, ¿no? Y que, ¿para qué dañarnos unos a otros? O sea, yo no veo el caso. Ok, muy bien. Entonces, hay que tener cuidado en lo que subimos. Fíjate que muy interesante y fue algo de lo que no hablamos, también a veces lo subimos como sin pensar dos veces en lo que estamos escribiendo, ¿no? De pronto, como dicen, damos así como situaciones emocionales que como que los demás cuando lo leen dicen, Y yo como para qué quería saber esa información. Pero es cierto, a veces sin querer, porque no nos ponemos a reflexionar, entonces también hay que hacer un compromiso que antes de darle publicar, vamos a leer lo que escribimos y ver si de verdad es interesante para la sociedad, para nuestros amigos, o si mejor lo escribimos en nuestro diario personal, ¿verdad? Y ya, nada más nos lo quedamos para nosotros. Muy bien, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, ¿número? 58. ¿Qué pasó, chicos? Ya se les bajó la pila, ¿eh? Vamos a intentarlo de nuevo. A ver, respiren así profundamente. Y ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, ¿número? 58. No, no, no. Vamos a ver si con los saludos se animan un poco, ¿sale? Ahora vamos a empezar de este lado y hacia la cámara van a enviar saludos a todas esas personas, a las que quieren, hasta allá donde nos ven. Pues a todo el corporativo de mi escuela, al director, los subdirectores. El director, este, Mario Carr. Y, este, bueno, general, este, los subdirectores, este, todos los maestros, bueno, compañeros y amigos, y pues, familiares. Ok. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia y un especial saludo a mi maestra Marta Olvera Meneses, que fue la que nos apoyó a poder hacer todo esto. Ok. ¿Qué está por allá? Mándenle un saludo. Y a mi maestra, lo hicimos bien. Bueno, sí, un saludo a mis maestros, al director, como dice mi compañera, a mi familia y a mis compañeros. ¿Por qué nadie saluda a sus mascotas? ¿Qué no tienen perro y gato? Bueno, yo le mando saludos a mi mamá y a mis tíos y a mis compañeros de la escuela. Hola. Pues, yo le mando saludos a mi familia, a mis amigos y a mis maestros. Ok. Bien. Pues, nosotros también le enviamos un saludo a todo el personal docente, administrativo y directivo de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 58. Porque, bueno, hoy nos prestaron a estos chicos para que nos vinieran a platicar de cómo protegernos en las redes, porque hoy es el Día Internacional de la Internet Segura. Así que les agradecemos mucho a ustedes también por venir, por acompañarnos hoy en esto que es nuestros alumnos aquí en DGSTV. Y también queremos enviar un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado, porque gracias a él, pues, nosotros, ustedes y todos los programas en radio y televisión pueden realizarse, ¿no? Entonces, hay que enviarle también un saludo a todas las escuelas secundarias que nos ven desde los diferentes puntos del Distrito Federal. Y, bueno, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. Número... 58. Esto fue nuestros alumnos. Yo soy Alma Rangel y nos despedimos. No se muevan porque seguimos con más aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Lee, te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Lo que importa está en tu cabeza. Escuela Secundaria Técnica. Por la superación de México, México, México.